La leyenda del águila roja de Credain Dren, documentalista de Ibernalia. Esta historia fue transcrita a partir de los recuerdos de Clarice Bien, estudiante de Ibernalia. Elementos de la leyenda surgieron una fecha cercana a 10.30 de la primera era, aunque como cualquier tradición oral, gran parte de su anacronismo posterior, curiosamente, en otros mitos antiguos de la cuenca aparecen historias sobre un rey parecido y su espada legendaria. Hace mucho tiempo nació un niño en las colinas hendidas, lo llamaron Faolan, que en la lengua de la cuenca significa águila roja, debido a la chirriante llamada de pájaro que dio la bienvenida a su nacimiento y a las flores escarlatas de la montaña otoñales. Así comenzó su leyenda, un niño de la cuenca nacido bajo auspicios favorables con el mismo nombre del color de la sangre. En aquellos días, diez reyes gobernaban la cuenca y aunque los hombres eran libres, el pueblo estaba desperdigado y luchaban entre sí. Los augurios predijeron el destino del chico, un guerrero sin igual, primero y más destacado señor de la cuenca, elegido para unirnos a todos bajo su nombre. Faolan creció igual que hizo su fuerza y parecía que la profecía se iba a cumplir. La bandera del águila roja fue izada a lo largo de la cuenca y su pueblo prosperó. Entonces llegó Estra, emperatriz del sur, cabalgando hacia la guerra. Uno por uno los reyes le plantaron cara. Uno por uno, uno por uno fueron cayendo, doblegados con tantos imperiales o siendo asesinados en el campo de batalla. Sus legiones llegaron por fin a las colinas hendidas y se enviaron mensajes para negociar la rendición. Faolan se negó a ceder la libertad de su pueblo, pero los más mayores tenían miedo y lo expulsaron y aceptaron el yugo imperial. De este modo fue despojado por los invasores extranjeros, de su tierra, de su pueblo y de su propio nombre. En los años que siguieron águila roja llegó a ser conocido como el espíritu indomable de la cuenca, indomablegable, inquebrantable, manchando la sangre de sus enemigos. Reunió a hombres de la cuenca que le eran leales, aquellos que se aferraron a las viejas costumbres que anhelaban la libertad y formaron una nueva nación. Juntos caían de noche sobre los ocupantes y traidores desapareciendo al amanecer, en los acantilados y en las cuevas para evitar ser capturados. No fue suficiente. Por cada partrulla y guardia imperial que eliminaban, parecía que marchaban más aún desde el verde sur para sustituirlas. Una noche, bajo un cielo ahogado y de nubes, los hombres de águila roja se calentaban junto a húmedos fuegos de un musgo que ardía lentamente. Una figura agachada y que arrastraba los pies se les acercó, cubierta de harapos con el rostro encapuchado. Aunque sus hombres se burlaron y lanzaron piedras al extraño, Faolan sintió algo y lo llamó por señas. La capucha cayó hacia atrás en la tenue luz de la figura, se reveló como una de las ancianas y venerables brujas cuervo que le ofreció poder a cambio de su precio. Y firmaron un pacto. Así negoció con la bruja su corazón, su voluntad, su humanidad. Desde ese día en adelante, el suyo fue un espíritu de venganza sin piedad y más allá del remordimiento. Los rebeldes crecieron en fuerza y número, y nadie podía hacerles frente. Los ojos de Faolan ardían fríamente en aquellos días ópalos negros que reflejaban una mente que no le pertenecía por completo. Transcurrieron dos años y los extranjeros fueron expulsados de la cuenca. No obstante, dicha paz no podía durar y una gran horda cayó sobre ellos. Un rápido ejército de invasores, como nunca hubo igual, durante una quincena los generales de Extra asediaron la fortaleza de Águila Roja hasta que el mismo salió a combatir, sin compañía y cubierto sólo con su furia justiciera. Mil extranjeros cayeron entre su espada llameante y el enemigo fue expulsado. Aún así, al caer la noche, también cayó él. Los guerreros que fueron hacia él dijeron que en aquella noche final los ojos de Faolan volvieron a estar despejados. Fue llevado hasta el lugar que le habían preparado una tumba escondida en las profundidades de la roca. Con la fuerza que le quedaba presentó su espada a su gente y prestó un juramento que continuaran luchando y que cuando el último rincón de la cuenca fuera libre le devolverían su espada para que pudiera levantarse y guiarlos de nuevo. De este modo, lo dio todo por su pueblo, su vida, su sueño y su espada. Pero cuando todas las deudas sean pagadas su sangre volverá a reclamarlos por una vez más. Bueno, y esta es la leyenda del Águila Roja. Y aquí va a quedarse este episodio. Espacio para ranura de arma. Chicos y chicas, nos vemos en el siguiente con la continuación de la leyenda del Águila Roja. ¡Hasta luego!